No me importa que tú veas tan azul todas mis rosas Que tu fuerte manantial hoy sea una gota Ni tu falta de pasión cuando me tocas No me importa el cansancio de tu piel que trajo el tiempo Ni las hojas blancas que hoy cubren tu pelo Ni tus quejas, ni tus dudas, ni tus más viejos amores No me importa la ausencia que me das en cada brazo Si tú fumas o si tomas tu insomnio incontrolable Las peleas de tu madre que te duermas en el cine Te juro que no me importa Que tú mires a otro mientras caminamos Soy sincero No me importa que te importe Lo que sí me importaría Es no tener un lugar dentro de tu corazón Cuánta pena me daría Cuánta pena me daría No me importa No me importa Te olvidarás hasta de mi cumpleaños Ni que botaras mi viejo libro del cabo Ni tu mal humor Ni tu mal humor Al fin de cada mes No me importa Que por falta de emoción No veas la luna Y que olvides endulzar Mi café negro Ni tus quejas, ni tus dudas Ni tus más viejos amores No me importa La ausencia que me das en cada brazo Si tú fumas o si tomas Tu insomnio incontrolable Las peleas de tu madre Que te duermas en el cine Te juro que no me importa Que tú mires a otro mientras caminamos Soy sincero No me importa que te importe Lo que sí me importaría Es no tener un lugar Dentro de tu corazón Ignorando que te amo Eso sí me importaría Lo que 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 sí me importaría